¿Qué es la reunión con el Partido Socialista? ¿Qué es la reunión con el Partido Socialista? No se niegan en redondo, hacen un veto directo a la participación de Podemos en el Consejo de Gobierno. Seguimos con la puerta abierta y nosotros queremos que haya un gobierno progresista en La Rioja, pero claro, tienen que negociar con Unidas Podemos y no lo están haciendo. ¿Qué es la reunión con el Partido Socialista? Y quieren torcernos el brazo a través de amenazas y de datos inciertos, como lo de las tres consejerías. Y nosotros lo único que pedimos es que por favor se sienten seriamente en una mesa de negociación, que no pongan vetos a Unidas Podemos porque no entendemos ese odio irracional que tienen a Unidas Podemos y a la posibilidad de que alguno de nuestros compañeros esté en el Consejo de Gobierno de la mano de Concha Andreu. Si Concha Andreu no recapacita, no nos va a quedar otra acción, lamentablemente. A mí me gustaría votarle a favor. Yo quiero que hoy haya un gobierno progresista en La Rioja, pero Concha Andreu no parece ser de la misma opinión. No, no nos parece suficiente porque además ellos insisten mucho en que no les damos la estabilidad porque no tenemos dos votos y cuando nos hemos preguntado si aquí hay estabilidad porque tenéis un acuerdo con Izquierda Unida que entiendo que pretendéis cumplir, no parece que sean capaces de decir que lo van a cumplir. Es que los acuerdos programáticos cuando no van acompañados de estructuras de gobierno y de acción de gobierno son difíciles cumplir. ¿Pretenden preguntar a las bases si estarían de acuerdo a aceptar las vice consejerías y la dirección general? Podría ser una opción, lo tendríamos que valorar. Es que ahora mismo es la votación de hoy, entonces no quiero decir, eso es un futurible que lo tenemos que ver cuando pase esta votación. Yo espero todavía que la señora Andreu recapacite. Las conversaciones han sido sobre la capacidad de Unidas Podemos de formar parte del gobierno y es que ellos se niegan rotundamente. Parece ser que los votos de Unidas Podemos y que las personas que representamos a Unidas Podemos, pues para Partido Socialista no estamos a la altura. Ellos no tienen los votos para gobernar, necesitan también los nuestros, lo entendemos. Ellos tienen mayoría, entendemos que van a tener la presidencia del gobierno, que van a tener la mayoría de las consejerías. Nosotros simplemente queremos formar parte de ese gobierno. Bueno, entiendo que, claro, que hay, los he visto así de pasada, entiendo que la maquinaria del Partido Socialista, pues también, ellos también tienen su maquinaria de propaganda y forman parte de ellos. Y ellos nos están diciendo que nuestro voto no se regala, que nuestro voto no se vende ni se compra y que nos mantengamos fuertes. Pero también hay críticas. Claro, por supuesto, como no puede haber de otra manera. Y a ellos les estamos explicando que el Partido Socialista minusvalora la capacidad de Unidas Podemos y que, además, el hecho de que no quiera que entremos en el Consejo de Gobierno, es decir, en las deliberaciones en lo que se vaya a hablar, pues que nos da poca confianza sobre que vayan a cumplir realmente cualquier acuerdo programático al que podamos llegar. Muchas gracias por estar aquí esperando esto que no tenía que haber ocurrido, que ya lo teníamos que haber tenido ya establecido. Bueno, en primer lugar lo que quiero decir es que cuando hemos comenzado la reunión de acuerdo, a los 10 minutos ya estaba fanjada. Lo que ocurre es que estaban entrando al juego de, bueno, pues si salís vosotros primero diremos que vosotros sois los que os habéis levantado de la reunión. Pero hay que ser serios, hay que ser formales y responsables. Y no tiene sentido quedarnos ahí hasta la una del mediodía. Pues no, nos hemos levantado porque ya estaba rota a los 10 minutos. Vamos a ver, lo que les he querido hacer ver, que ya lo saben y lo sabemos todos ya, es que el Partido Socialista en La Rioja, de mi voz, e insisto, lo dije yo y lo corroboro, quería un gobierno de coalición con la coalición Unidas Podemos, que era Izquierda Unida, Podemos y EQUO. ¿Por qué? Porque nos daba una estabilidad extraordinaria para los cuatro años que nos vienen de legislatura. Para asegurarnos con un acuerdo a dos, que era suficiente para las 17, para las 17 votos, nos aseguraba esa estabilidad. Eso está claro. Cuando se rompe la coalición, porque se rompe, porque empezamos a trabajar ya con una de las partes, ¿para qué? Para ir llegando a acuerdos. Se llega a un acuerdo, el Partido Socialista afortunadamente sabe negociar y llega a acuerdos con las fuerzas que quieren llegar a acuerdos. Porque a acuerdos se puede llegar, se cede, se habla, se dejan, como se dice vulgarmente, pelos en la gatera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay que ceder. Pero lo que no puede ser es imponer por el hecho de que tienen el voto que vale el gobierno. Eso no es proporcional ni es justo. Por lo tanto, una vez explicado eso, la propuesta era clara. Y esta mañana lo que he hecho es lo siguiente. La propuesta ya la saben. Dos viceconsejerías, una de igualdad, con toda la política de igualdad del gobierno futuro de La Rioja, atravesando todas las consejerías y otra viceconsejería de Reto Demográfico, además de la Dirección General de Vivienda. Y les he mirado a la cara, he mirado a la cara a Raquel Romero, a Nazaret, que es la responsable de organización de la gestora. Las he mirado a la cara a las dos y les he dicho, ¿os imagináis qué sería entrar en el gobierno con tantos funcionarios y funcionarias como hay esperando para llevar a cabo las políticas de igualdad que atraviesen todas las consejerías? Pero os podéis hacer cargo de la importancia que tendríais. Y además nadie diría, pues esto es el Partido Socialista, no, porque claramente sois de Podemos. ¿Os imagináis que podríamos pasar de ser el vagón de cola en legislación, en igualdad, de toda España? No tenemos ni ley de violencia de género. No tenemos ni ley de igualdad. Si somos la única comunidad autónoma que no tenemos después de estos años costumbristas y del Partido Popular que no se han querido mojar, hacer una ley que la nacional está aprobada, una en el 2004 y otra en el 2007. ¿Os imagináis poder trabajar en esto? Pero es que también les he dicho, miradme, ¿os imagináis poder trabajar por el Reto Demográfico? ¿Sabéis que estamos perdiendo población día tras día? Aquí hay mucho dinero, si me permiten, proyectos europeos que poder llevar a cabo. Sería vuestra la política transversal de todo el gobierno. Y en vivienda, con el tema de las plataformas de los desahuciados por las hipotecas, a echarles una mano, la rehabilitación necesaria, que hay en tantos pueblos de viviendas que se caen los cascos antiguos. Hay tantas cosas que hacerlas. He mirado a los ojos y se lo he dicho, porque serían suyas. ¿Y qué ha dicho Mario? Sin consejerías, usted no va a ser presidenta. No se han atrevido a decir ni una, ni dos, ni tres. ¿Para qué? Para que no tener que decir ahora, yo no he dicho esto, yo no he dicho... Es que no he dicho nada. Claro, consejerías. Si hubiera sido una sola consejería, igual hubieran cedido. Consejería, le dijimos que no. ¿Por qué? Porque esa consejería, ese gobierno, supondría un gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición son coaligados para asegurar la estabilidad. Y no la aseguran. Por lo tanto, ¿qué queremos? Que participen del gobierno. Que sean corresponsables con las políticas progresistas que los riojanos y las riojanas han elegido. Porque yo me siento responsable al 100% del voto mayoritario, del sentir mayoritario de las riojanas y riojanos. El miedo también de Raquel Romero que ha manifestado es, yo no quiero estar a las órdenes de nadie. Ya, pero es que tienes una diputada. Lógicamente, ni órdenes ni no órdenes. La gestión la va a llevar la presidenta. Y tendrás que estar a las órdenes, pues llámalo como quieras. Eso es así. Que no vengan diciendo que quieren ser compañeros. Porque yo les he dicho, yo quiero que seáis compañeros. Quiero que demostréis lo que lleváis diciendo durante tanto tiempo que queréis hacerlo. Ahora están abiertas las posibilidades en general, pero yo lo que no quiero es llevar a la rioja a próximas elecciones. No está cerrado en absoluto el diálogo. Afortunadamente, yo particularmente tengo la necesidad de mirar a los ojos y dialogar con cualquier persona. Me da igual de qué color político sea. O construimos entre todos un gobierno progresista proporcionado, o vamos a dejar que gobierne el Partido Popular otra vez. Yo espero no ir a elecciones. Voy a trabajar todo lo posible.